Comuna de Hugues, en plena etapa de recuperación de nuestro pueblo. Comuna de Hugues, una gestión de Mario Viola más equipo. A través de los talleres participativos de planeamiento urbano ambiental, estamos proyectando una nueva ciudad. Vecinos, trabajadores, estudiantes, docentes, empresarios y autoridades diseñan propuestas para el desarrollo económico e industrial, cuidando el medio ambiente y buscando la equidad social, trabajando sobre los barrios y generando nuevos espacios que garanticen el bienestar de todos los firmatenses. Seamos partícipes. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Se viene abril y Petenati Hogar te sorprende con promociones increíbles en el mes exclusivo de muebles y colchones. Todo en 10 cuotas sin interés y 20% de descuento por pago contado. Acercate a la sucursal más cercana o ingresá a www.petenatihogar.com.ar y conoce todas las ofertas increíbles que tenemos para vos. Estamos en el mes de imperdibles promociones en muebles y colchones. ¿Te lo vas a perder? Inauguramos sucursal en Venado y contamos con créditos personales con mínimos requisitos y las mejores promociones con todas las tarjetas de crédito. En Petenati Hogar. Todo es más fácil. Sin mosquitos, no hay dengue. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Colocá boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebederos de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los creaderos de mosquitos. Ministerio de Salud. Gobierno de Santa Fe. Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Los viernes 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino 7% de descuento en Distribuidora GF Hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario Nueva tarjeta APLA Maderera Colón Techos Maderas nacionales e importadas Fibro fácil Melamenas Fenólicos Chapadur Machimbre Aislante y cielo rasos Isober Representante de vigas multilaminadas Wood Herrajes para muebles y obras Salamandras Trome Muebles de jardín Como siempre todo el asesoramiento y la mejor atención Visitenos en Avenida Cincuentenario 1550 Telefono 422-695 fmcolon.yahoo.com www.madereracolon.com.ar Más le pedís, más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bob The Wall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmar Santa Fe Teléfono 03465 422 422 420 201 Bien continuidad te cuento a vos Pablo y le cuento a la gente que ya está abierta la inscripción a participar del encuentro artístico cultural del programa Querer, Creer, Crear, Culturas en Movimiento que se va a realizar en Firmat los días 7, 8 y 9 de junio Se convoca, atención, a bailarines, músicos, actores, escritores, artistas plásticos, artesanos, fotógrafos, realizadores audiovisuales y demás Y obviamente a la inscripción de la edición del Querer, Creer, Crear, Firmat pueden participar, atención, representantes de la ciudad de Firmat Debera Bebú, Bombal, Caferata, Cañada de Lucle, Chañar, Ladeado, Chovet, Firmat, Godeque en la Chispa, Los Quirquinchos, Maggiolo, Miguel Torres, Murfi, San Eduardo y San Francisco de Santa Fe Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 26 de abril Y atención que ya está abierta la gente de la región En el municipio o en la comuna de cada localidad También pueden llamar al teléfono 03462 450 8950 De 9 a 14 horas O vía mail Que es el mail es Querer, Creer, Crear Arroba, Santafe.gov Con B corta punto ar En Firmat pueden acercarse Al Centro Cultural De 7 a 13 horas O llamar al teléfono 423500 Interno 34 Atención porque nombramos varias localidades A las cuales llegamos a partir De esta propuesta de Televisión Digital Codificada Y es Si bien es para el 7 de junio La inscripción está abierta hasta el próximo 26 de abril Hablaste de pueblos Y ya que estamos acá cerquita Nos vamos hasta Bombal Vamos a escuchar la palabra de Gustavo Fallos Pero esta vez no en su rol de presidente comunal Sino como miembro del corredor vial Del ente administrador de la ruta 14 Porque ellos hacen una evaluación En torno a lo que fue el aumento del peaje Sucedido hace apenas meses Y cuáles son las obras que se han realizado Allí en la ruta 14 En realidad el porcentaje de aumento Lo evalúa la provincia Los contadores de la provincia En realidad el aumento para el automóvil Era de 8 pesos Lo pusimos a 7 Hasta Que podamos ir haciendo alguna mejora en la ruta Realmente bueno Como están los costos Lo que ha aumentado el asfalto Lo que ha aumentado los sueldos Realmente bueno Supera todo el aumento Que se le pueda dar al peaje Nosotros la gente de nuestra zona Se acuerda de cuando Antes que se iniciara el corredor vial Que realmente no podíamos ir Por la ruta 14 hacia Rosario Y hoy es la ruta que está aliviando la 33 Porque bueno En la época esta de cosecha La ruta 33 Es realmente claro Ir a Rosario con un camión por la 33 Es muy difícil Y así que bueno Si bien el aumento es significativo Pero yo creo que Manteniendo la ruta en condiciones Por lo menos transitable Como se está manteniendo Es la única manera que tenemos De sostener esta ruta ¿Algunos trabajos que estén planteando En realizar O simplemente alcanza para el bacheo Como decimos siempre? No, no Lo de la recaudación Alcanza para el bacheo Hoy con el tráfico que hay No podemos salir a hacer obra Porque no podemos estar cortando El tráfico de camiones Estamos haciendo lo indispensable Como mantener si se abre un pozo Estamos haciendo trabajo de pintura De marcación en la ruta Y si están pronosticados Se han planificado varios trabajos De carpeta Rellenamiento de huella Pero bueno Vamos a tener que esperar Que pase un poco La cosecha Que afloje un poco el tráfico La provincia Está haciendo una inversión De 5 millones de pesos En equipamiento Que van a ser compartidos Con los 3 corredores viales Que tiene la provincia Y con vialidad provincial Realmente es una herramienta pesada Que desde los corredores Viese sido imposible comprarla Así que bueno Con esa herramienta Yo creo que Que vamos a estar mejorando Bastante la ruta Se nos va a facilitar mucho el trabajo Que lo podemos hacer por administración Y no contratarlo La semana que viene La localidad de Murphy Posiblemente comiencen los trabajos De movimiento de suelo Que van a ser el principio De la obra de cloacas Para la localidad Según me estuvo comentando Agustín Dimela Que es el gerente De la cooperativa eléctrica Que es la entidad Que va a llevar adelante La ejecución de la obra La cooperativa ya ha adquirido Todo el material necesario Para concretar Las cloacas en Murphy Esto se ha posibilitado A través de un crédito Otorgado por el ENOSA A través del Ministerio De Planificación Federal De la Nación Y lo que comienza A realizarse Que son los trabajos De movimiento de suelo Y el tendido de las redes Es lo que van a pagar Los asociados A la cooperativa En este costo Va a estar incluido Tanto la red troncal Como las conexiones A los hogares O sea que La buena noticia Es que A partir de la semana que viene La obra de cloacas Con un crédito Del gobierno nacional Y también con el esfuerzo De los asociados De la cooperativa Eléctrica de Murphy Va a comenzar a ser Un poco más realidad Una buena noticia Muy buena noticia Muy buena noticia Para la gente de Murphy Pasamos a la ciudad de Firmat El viernes se presentaba En conferencia de prensa Esta idea de las ECOVAC Las bolsas ecológicas Las bolsas de cartón Obviamente ya hay una medida Que tiene que ver Con una ordenanza Que habla de la prohibición De las bolsas de polietileno Cada uno de los comercios No las puede entregar Por eso La municipalidad Junto a la gente de tu región Ha salido con este sistema Que también le va a servir Como un medio de comunicación Para difundir muchas cosas El viernes entregamos una parte En este caso Javier Parnizari Nos cuenta algún dato más Teóricamente Lo que nosotros hacemos Es le pedimos a la municipalidad Que nos dé una lista De los comercios Los cuales vamos a distribuir Y si alguna persona Quiere asociarse O recibir las bolsas Se comunica con la Muni Nos da la lista Donde tenemos que ir a repartir Y la repartimos Es bueno resaltar Que la bolsa No solamente la va a recibir El comerciante Que paga la publicidad Hay gente Que no van a tener publicidad Y la van a recibir igual Si vos tenés Un autoservicio grande Le dejás Mil, dos mil bolsas Por semana O por mes Si tenés Un autoservicio Que tiene poco movimiento Le dejás quinientas Pero vamos a estar Más o menos En ese rango De distribución Semanal Nosotros el acuerdo Que hacemos Y que vamos a firmar ahora Es decir Nosotros nos vamos A hacer cargo De salir A la ciudad A buscar auspiciantes Que quieran salir Con la bolsa O sea No La municipalidad Ya está Lo que nos hace Es decir Mira este mes Tenemos esta campaña Que es de vacunación Me gustaría que larguemos Entonces nosotros Generamos el diseño La mandamos a imprimir Las recibimos Las distribuimos Por todo el lado Y esa información Llega a la gente Si ese comerciante El día de mañana Le parece piola Salir y colaborar Colaborará Pero sería Uno más Dentro de toda De la grilla Auspiciantes Digamos Nosotros Acá todavía no lo definimos Bien por la cantidad Pero está alrededor De los 300 350 pesos por mes Esta publicidad O sea Nuestra idea Es que Haya muchos Chiquititos Y no tantos Grandes Lo que si estamos Haciendo En esta primer salida Es tratar de buscar Seis actores Grandes Que quieran Colaborar En la primer salida Para darle El empuje Inicial Y nosotros No volvernos Locos Ahora Por ejemplo Tenemos en los laterales O algunos auspicios En alguna de las otras Bolsas Que valen 180 pesos O 150 O sea Son costos Que para nuestras zonas Son muy manejables Esto acá Es un nuevo Medio de comunicación Eso es lo que Nosotros queremos Que se entiende Y que quede bien claro No es el reemplazo Pero si es la colaboración A la disminución De la bolsa Específica de nylon Mira Nuestra idea Es el 25 de abril Largar la hora Puede ser una semana más Una semana menos Va a depender Si conseguimos o no Los auspiciantes Lo que nosotros Estamos haciendo En este momento Es iniciando Esa campaña De recolección De los primeros Oficiantes Lo que no queremos Es generar Demasiada Vamos a salir Con dos bolsas Nada más Una para Beltrán Y una para Que va a ser repartida Para todos los demás Autoservicios Y la idea Y la idea es que Ya directamente En mayo Ya salgamos con otra Finales de mayo Y la idea Es generar una bolsa Por mes Habló de Beltrán Que iba también A estar repartiendo Este tipo de bolsas Nosotros Tras la reunión Precisamente Lo abordamos A Carlos Beltrán Y esto nos decía Su parecer Respecto a esta modalidad Que se va a llevar adelante A partir del 25 de abril Nos hemos sumado Lo veo como una posibilidad De amortiguar El efecto De la costumbre De la gente Que venía llevándose La cantidad de bolsitas Que necesitaba A no pasar A que no haya nada De bolsitas Esto es como una transición Y en la misma transición Vamos generando Conciencia A la gente A que use La bolsa de tela Y contribuir Con el medio ambiente Hoy ¿Qué impacto tiene En el supermercado Usted? Termina llevando Las cajas de cartón Que desaparecieron No se tiran más Las bolsas de nylon Nosotros las dejamos de dar Ya hace 4 o 5 meses Esto nos hubiese venido mejor Si hubiese salido Esta idea Antes Pero bueno No fue así Viene hoy Bienvenida El cliente Que se olvidó De llevar la bolsa Bueno ¿Qué hace? Para casos muy puntuales Le das esta bolsa Que no perjudica Al medio ambiente Porque es de papel De papel reciclado Y le solucionas El problema al cliente De no tener nada En ese momento ¿Cómo van a intervenir Ustedes? Digamos Van a comprar Una cantidad De bolsa Van a participar En la publicidad Participamos En la publicidad Con proveedores Nuestros También Para que la cantidad De bolsas Que podamos contar Sea medianamente Interesante Si bien No es la misma Cantidad Que la de plástico Pero Para poder Suplir Varias A mucha cantidad De clientes Habitualmente ¿Qué cantidad Estaban entregando? Nosotros En Firmate Entregábamos Unas 80.000 Bolsitas 70.000 80.000 Bolsitas Mensuales De tela Que también En un momento Hicimos Alguna campaña De darla Y De esta Estamos hablando De 10.000 Mensuales O sea La reducción Es muy significativa En nuestro caso Te hablo De 10 A 1 Lo que restaría Verde en el futuro Cómo se hace Con la bolsa De la carnicería Que casi Es imposible Hacerlo hoy Porque la carne En una bolsa De cartón Es complicada Me parece Que para El material húmedo Es muy difícil De reemplazar No veo O sea Algo que lo pueda Reemplazar ¿Esto lo ves Perdurable En el tiempo Esta idea? No Me parece Que la idea Del proyecto Surge como algo De transición O sea Un proyecto Que puede durar 6 meses 9 meses Un año Pero después La idea Es generar La conciencia Para el uso De la bolsa De tela Ahí está Creo que el mensaje Final es el justo La bolsa Es la de tela Esta es la alternativa Mucha gente Le está pasando A mí habitualmente Me pasa Me olvido todo Pero habitualmente Me pasa Que voy al supermercado Me olvidé la bolsa Y termino yéndome Con una caja De cartón O con las cosas En la mano Bueno Esto vendría A reemplazar Ese primer olvido Pero lo importante Es la bolsa De tela Que seguramente La gente Ya adquirió O la vieja Bolsita Sí Y quizás Esa sería también Una variante interesante Empezar a promover La cuestión De la bolsa De tela Como la solución Definitiva Y esa es la idea O sea En realidad Esto se maneja Como una alternativa Inclusive Hasta lo plantearon Como algún medio De comunicación Ahí va a tener En la municipalidad La posibilidad De bajar Alguna cuestión De lo que esté Desarrollando Más allá De lo que dijo Horarios de colectivo Teléfonos útiles Otras cuestiones Como para que la gente No la tire la bolsa Si no se la quede En la casa Y cuando tenga que consultar Vaya a ese lugar ¿Tiene algún dato Para contarles? Sí A partir del viernes pasado Asumió en la comisaría De Miguel Torres Un vecino De la ciudad de Fermat El comisario De La Valle Digamos Su gestión Se inicia A partir de Un retiro Digamos No de un retiro En realidad La persona que estaba A cargo de la comisaría Era el comisario Miranda Que desde hace un tiempo Viajó Al Digamos Al Estado de Israel Para hacer un curso Respecto a la cuestión De seguridad Y esto Digamos A las autoridades De la comuna Obviamente les cayó De buen grado Porque a todo el mundo Le gusta que la gente Se instruya Y se perfeccione Lo suyo Pero Abrió una puerta Respecto a cuál Iba a ser el futuro De El aspecto De la seguridad De Miguel Torres De allí que Gustavo Pizirilli Haya gestionada Ante el Ministerio De Seguridad De la provincia La llegada En concreto De el comisario De Lavalle Quien a partir Del viernes pasado Ha asumido La conducción De la comisaría De ese pueblo Una persona De firmat Que es conocido De Gustavo Pizirilli Y de toda la zona Así que Tiene el plus De Precisamente eso De ser una persona Cercana Y conocida Bueno Nos vamos a la pausa Un nuevo corte Tras la misma Me cuenta Entre otras cosas Porque veo que hay Mucha información Qué pasó Qué pasó Con la detención Del Mere Reynoso Hoy Tengo una gana De contarle Tengo una gana De contarle Me salgo de mí Me salgo de mí Rizueña Realmente Chao Volvemos Tengo una gana